Crunchyroll lanzó esta temporada de Primavera 2023 una lista de sus títulos seleccionados que tendrán su doblaje simultáneo a su emisión. Entre ellos se encuentra el Slice of Life de Skip and Loeffer. En este video repasaremos el doblaje al español latino de Skip to Loeffer. BCI Mexico City fue el estudio encargado del doblaje latino de Skip and Loeffer. En él se han doblado los animes de My Dress Up Darling, Las Quintillizas y Spy for Family para Crunchyroll. Karin Altamirano, voz de Karin Uzumaki en Boruto y Naruto Shippuden, es la directora del doblaje. Spy for Family fue uno de sus últimos trabajos como directora. El resto del equipo de la producción del doblaje son Antonio Valdés en la traducción, Amalia Bobadilla en la adaptación, Carlos Villazana como gerente de producción, Jack Skin Matos como ingeniero de grabación y Yayo Sorio como ingeniero de edición y mezcla. Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas. Poli Huerta, voz de Sakisaki en Girlfriend Girlfriend y Kosetsu en Shinobi no Itoki, interpreta a Mitsumi Iwakura. ¡Cuenta con eso! Es maravilloso ya conocer a mi mejor amiga. Es perfecto. Presiento que hoy va a ser un día perfecto en mi nueva escuela. Obvio. Y no solo será hoy. No voy a meter la pata ni una sola vez durante estos años de preparatoria. ¿Qué por qué? Porque ya tengo muy claro hacia dónde va mi vida. ¡Me perdí! ¿Por dónde? ¿Por acá o por allá? Me quedaré atrapada en la hora pico y me estresé. Desde hace cuánto no hablo con un chico desconocido. Y de mi edad. ¿Tú sabes cómo puedo llegar a la escuela? La de mí si no llego a tiempo. De seguro hoy me van a llamar de mi casa para preguntar cómo me fue la ceremonia. Ahora llegará el calor de la primavera, los 216 de primero. Comenzamos nuestro año escolar en la preparatoria Tsubame Oeste. Es el primer día y ya solo soy la chica que vomito. Pero el paso número 3 depende de mi esfuerzo. Y pues así fue todo. No ocurrió ningún contratiempo y hasta me atrevo a decir que fue un éxito. La metida de pata de hoy no cuenta. Fue el primer día. Me fue bien en el examen. Y ya acabé la tarea de las vacaciones. Sosuke Shima es interpretado por Héctor y Reto de Alba, voz de Armín Arlet en Attack on Titan y Seishiro Nagi en Blue Lock. ¿En serio? Entonces mejor no voy. ¿Está pegada en la pared? Una chica con nuestro uniforme. ¿Crees que esté loca? Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo, linda? No, no dije nada. ¿Con qué era eso? ¿Te perdiste? Yo tampoco llegué. Podemos ir juntos si quieres. Tranquila, no se va a acabar el mundo. Es una simple ceremonia. ¡Oh! Aquí nos bajamos. Son como 10 minutos caminando. Pero tienes prisa, ¿no? ¿Corremos? Nos tocó en el mismo salón. Sí, soy ese. ¿Ya te sientes mejor? Por cierto, tu discurso fue fabuloso. Te veías tan segura. Oye, Iwakura, me gustaría que fuéramos amigos. Pásame tu contacto. Te mandaré un mensaje. En la mañana me quedé dormido. Sí. Estaba seguro de que iba a ser imposible llegar a tiempo. Pero como el discurso del director duró siglos. Y pude llegar a tiempo. Me gustó. Fue bueno correr. Ah, perdón, pero ya tengo que irme. Por supuesto que no. Solo quiero llegar más temprano. No quiero llegar tarde mañana. Nos vemos. En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Regina Tizcareño, voz de Empress en Black Rock Shooter Amanecer, como Yusuke Murashige. Erika Langarinka, voz de Power en Chainsaw Man, interpreta a Makoto Kurume. Mika Egashira, es interpretada por Montserrat Aguilar, voz de Lucy Heartfilia en Fiery Tale. Ángel Rodríguez, voz de Damien Desmond en Spy for Family, interpreta a Kento Yamada. Su Kazamukai, es interpretado por Diego Becerril, voz de Nasa Yusaki en Tonikawa. Carla Paula Rodríguez, como Fumino Toyama. Continuamos con las interpretaciones en personajes recurrentes. Saide García, como Nao. Wendy Malvarez, como mamá de Mitsumi. Manuel Pérez, como papá de Mitsumi. Perla Vicente, como Kipei Iwakura. Y Estefan Izquierdo, como Maharu Iwakura. Por último, el resto del elenco. Nicole González, Vanessa Olea, Amanda Hinojosa, Ferzo Velásquez. Aime Dorantes, Daniel Palbacini, Diego Alegría, Ebe Rodríguez, Jessy Torres, Leslie Hill. Lizeth García, Manuel Pérez, Pablo Mejía, Perla Vicente, Roberto Carrillo, Estefany Espinosa y Valeria Falcón. ¿Qué les pareció el doblaje de Skip and Luther? ¿Les gustó el reparto? ¿Están siguiendo el anime con doblaje o en su idioma original? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. 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 Bye.